¿Qué onda banda? Pues aquí pensando. La canción de esta semana habla de cuando uno se enamora, pues en la calle, así que vas pasando y la ves y te ve y te enamoras, pero pues en realidad no pasa nada, aunque hay veces que puede llegar a pasar algo, a lo mejor se pegan unos besotes o pues mínimo platican o se hablan, no sé. Y una vez que estás ya después de la acción y te fuiste bien contento, dices ¿qué? ¿Cómo se llamaba? ¿O quién era? ¿O cuándo rayos la voy a volver a ver? Pues de algo así habla esta canción, también escrita por el buen Ludrick. Bueno, ya saben que cada semana voy cambiando entre canciones de algún compositor mexicano desconocido, entre covers y entre canciones de otro compositor mexicano desconocido, que soy yo. Y bueno, aquí le tocó otra vez al buen Ludrick, disfrútenlo. A ver, a ver qué les parece esto. Al silencio de la soledad me confieso a ti, cada imagen del pensamiento. Se detiene aquí, donde estuvimos solos, ese momento, bajo las estrellas del pímame, y yo creyéndote, un ángel del cielo. Reuniré todo lo que hay de ti, y sabré en realidad quién eres tú. Cuéntame, sin preguntar nombre o edad, dirección de la ciudad, o el lugar donde te podría encontrar de nuevo. La memoria no deja extinguir el fuego que nos unió. Porque cada imagen del pensamiento, porque cada imagen del pensamiento, se detiene aquí. Se detiene aquí, donde estuvimos solos, bajo las estrellas del pímame, y yo creyéndote, un ángel del cielo. Reuniré todo lo que hay de ti, y sabré en realidad quién eres tú. Pues te amé, sin preguntar nombre o edad, tu dirección en la ciudad, o el lugar donde te podría encontrar de nuevo. Pues te amé, sin preguntar nombre o edad, tu dirección en la ciudad, o el lugar donde te podría encontrar de nuevo. ¡Eh! ¡Sí! Una vez más, una cancioncita del buen Ludric. Ese hombre está inspiradísimo, me gusta mucho cantar sus canciones. Qué bueno, otra vez, otra vez, gracias por dejarme cantar tus canciones. Ludric, donde quiera que te encuentres, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, pues ya, ya se acabó, así que ya denle su like, que compartan y todo eso. Y pues ahí nos vemos cuando nos veamos. Quiénanse mucho.